El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el que sabe todo aquí ya, el que muere, ay, ese beso. A vivo, 28.8. Ah, 28.8. El hermano Rodolfo aquí, ¿qué sabe? Subando en aire aquí todo, muchachos, todos lo saben, que nunca he entrado aquí en aire. Aquí estamos en Meridiana presentando a Kiko, a los raperos que dicen que Kiko no mete manos, no se sabe mover, que él dice que están engavetados, miren el movimiento aquí, mirando un musical, ustedes saben el edema, con DJ Penal en la cámara, un saludo a toditos. Dime a ver DJ Penal, ¿dónde es que tú estás metido? Yo también le damos un canario, ¿está muy tibio? ¿Qué te buscas aquí? ¿A quién te trajiste para acá? Oh, qué bien. Te va a salir un video, te va a salir en cámara, te va a salir en cámara. No, se lo va a dejar. Jonathan. Se lo va a dejar a los otros. Se lo va a dejar a los otros. Y el de la cámara, ¿lo van a dejar? ¿Qué es lo que es? ¿El qué? Dame la data. ¿Qué es lo que pasa con tu copa? No me hable de gente, yo llevo este video para pegar. ¿El de Tijuana? ¿El de Tijuana es el tigre, el palomísimo, eh? Me levanta con ese tigre. Ya. ¿Dónde es que tú estás metido? Aquí, en el 8, manito. Está bien, pero tiraron un premio. Oye, es que oye lo que se va a asustar. Oye, no, te lo tengo engavetado. Como tú, te lo tengo engavetado. No, se lo tengo engavetado. No se lo voy a dar. No, mándale un chín, mándale un chín. No, quiero, no, es que se lo tengo engavetado. O es que después no se va a hacer primero. Mándale un chín. No, porque no se sube. Se lo voy a dejar engavetado. ¿A dónde? Se lo voy a dejar engavetado. ¿La gaveta? ¿La gaveta? ¿La gaveta? ¡Ay, no me llega a la gaveta! No, porque él dijo que es que viste, que enseña a los molletos a pedir como el lápiz, ¿sabes? No, no, él dijo que es que es un mambero. Usted dijo que es el que le toca los timbales al sujeto. El que le toca los timbales es Omega. Yo le toco los timbales, pero eso lo agarra. ¡Ay, Dios! Yo le toco los timbales, eso lo agarra. Es un guaramato, loco, la banda, cosas picas. Y Esperanza, ¿qué te opinas de eso? ¿Te está durmiendo, eh? ¿Te está durmiendo? Oye un tico ahí de Tijuana. ¿De quién? Oye un tico de Tijuana ahí. No, ese no es Tijuana. ¿Eso no es de Tijuana? No, Pau. ¿A qué crees que era de eso? Es que él se esquilla, eh. Es que se esquilla. Es que se esquilla. Es que se esquilla. Es que ustedes están en metro y yo estoy en Guagua también. Oye, yo con gente así no lo hago a lo personal, loco. Yo con gente así, yo te voy a meter una pena. Yo con gente lo he hecho hasta lo espiritual. No lo personal, no lo espiritual. ¿Te va a comer? Pero contentos como tú y no... Yo con gente lo he hecho hasta lo que yo le he hecho. ¿Qué? Es que todo está en el país. Así que hay que estar pendiente de cualquier información. También quiero mandar saludos a San Isidro. Aquí está la gente. Mandándoles besos. Todos los DJs y todo eso que están por aquí. El DJ de la página. Yo estuve ayer chequeando la página. Super chula. Cotorra. ¿Cómo es? Cotorra.com Acésten ahí. Los nuevos también aliados de nosotros aquí. Así que usted tiene que entrar a la página ahí. Para que esté activo con todo lo que tenga que ver en tu pueblo. San Crisir y todo San Crisir. O sea, todo San Crisir. Exacto. Aquí. Aquí.